¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Orlando y bienvenidos nuevamente a Expreser. Les tengo el día de hoy un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Se los voy a leer literalmente, así es que vamos a darle. Este pensamiento se llama Estrellas fugaces y dice, de pronto y sin darte cuenta llegas a la edad en la que ya no necesitas amores fugaces, amores de una sola noche, porque para eso están las estrellas. Y no es que nos hayamos vuelto viejos, pero de la nada entiendes que ya no quieres personas a las que les gustas un día y al siguiente ya no. Tal vez vas a entender esto, te vas a sentir identificado con lo que te estoy contando. Tal vez no, quién sabe. Llegas a un punto en el que te encabrona involucrarte en relaciones de un par de semanas. Y si es, y sí, qué pinche flojera que los sentimientos duren eso, un par de semanas. Porque a decir verdad y sin ser exigentes merecemos esas cartas, esos momentos estúpidamente románticos, esos silencios nada incómodos, esas primeras citas cargadas de magia y esas llamadas eternas por la madrugada. Merecemos esos viajes, esas canciones en el carro, ese café caliente sobre la mesa y esas sonrisas con sabor a pueblitos. De repente entiendes que convencer a alguien para que te quiera o para que se quede es hacerte bien, pero bien pendejo, dicen por ahí. Ponerte una venda en los ojos y fingir que las migajas lucen bien como plato fuerte. Porque no sé si te lo hayan dicho antes, pero esto del amor es de voluntad de dos personas, de dos personas, no de una sola. Pfff, esa parte es yo creo que de las más complicadas de entender a mi punto de vista. Y es que la verdad ya no estamos como para mitades, para que nos quieran a ratos o cuando tengan tiempo. O para irnos a dormir con la puta incertidumbre de no ser suficientes. Porque lo somos, y claro que sí lo somos. Si no lo sientes, tienes que trabajar con ello. Si te sientes menos, tienes que trabajar mucho más contigo. Y merecemos a alguien que lo valore, que lo cuide y que lo presuma ante el cabrón mundo. Y a veces no necesariamente, eso es nada más una breve opinión. Llegas a la edad en la que ya no se te antoja cambiar de pareja como de personas, como cuando tenías 20 años tal vez, o tal vez menos, o tal vez más, no sé. Que más bien buscas una estabilidad, una armonía y un toque de paz. Algo así como encontrar en una persona la misma sensación de seguridad que encuentras en esa vieja prenda que usas al dormir. Esa cordillera rota, esa ciudadera viejita. Y esa cordillera sensación tan hermosa, esa calma, esa comodidad y ese cariño, no te lo brinda cualquiera. Entonces, para ello, hay que saber buscar bien y dejar de buscar en el mismo lugar. Puta, esto es como complicadísimo porque muchas veces le echamos la culpa a todos menos a nosotros. Y es que terminamos buscando en los mismos rincones a ese mismo tipo de personas que permitimos que nos vengan a partir la madre. Y eso de permitir, lo refiero porque eso es una elección. No es una casualidad, no es algo así como de... Pues es que lo que me tocó es lo que tú elegiste para tu pareja. Es lo que tú elegiste para tu noviazgo. Es lo que tú elegiste para tu esposo o para tu esposa. Entonces, mucho ojo con ello. Espero te llegue este mensaje. Espero evoluciones. Espero crezcas. Espero aspires a más y a cosas mejores, a personas mejores en tu vida. Personas que te rodeen y que te aporten cosas positivas. No quejas, no quejas, que te aporten buena vibra, no problemas. Y si son problemas, que sean problemas de la vida cotidiana. Que no te prohíban, que no permitas que te prohíban, que te disfruten, que te amen, que te respeten tal y como eres. Mi nombre es Orlando y si te gustó el video del día de hoy, te invito a que dejes un like. Que compartas el video con tus amigos y con tus amigas, con tus compadres y con tus comadres. Y recuerda que el evento es neutral y que cada quien le da la interpretación que quiera darle de acuerdo a su círculo de creencias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Y cuando digo de dos personas, lo enfatizo mucho porque es realmente algo donde dos personas deben de estar involucradas el uno al otro compartiendo su mejor parte y sus peores partes. Siendo realmente un equipo, siendo realmente y conjugando para que todo fluya de mejor manera. En el amor, en el sexo, en el trabajo, en los sueños. Hay sueños que son propios, individuales y hay sueños que son colectivos. Entonces para ello esas dos personas tienen que involucrarse de una manera muy chingona y romperse la madre uno al otro. Romperse la madre para que eso fluya y para que vaya hacia algo mucho, mucho mejor. A eso me refiero. No sé si me explico, pero si no, pues no sé. Tendré que hacer algo mucho más lento, mucho más detallado al respecto.